Pequeños piescan desaventuras cada día Y agua sonríe mientras juegas Él le dice al mundo dejen que ven a mí Porque el reino es de ellos tan puro y libre Sé como los niños sin miedo Tan suaves para ver su reino Debemos ser como un niño Viendo y aprendiendo perdonando y salvajes En sus corazones tan gentiles Yace la sabiduría de los mansos Nadie puede impedirlo Así dice Yahusha Cada niño un tesoro Amar es nuestro placer Su fe tan simple Su amor tan puro Enseñanos a ver el mundo como ellos Con seguridad Ven y escucha más de cerca Vamos a observar y aprender Como sus ojos confiados creen sin dudar Y un momento él cuenta cada cabello Él conoce cada giro en sus brazos Amorosos cada niño y niña Así que caminemos con ligereza Como lo hacen los niños Encuentra alegría en los momentos En el cielo tan azul Con corazones bien abiertos Como las puertas arriba Entenderemos lo que significa amar